Estamos haciendo muchas actividades con los chicos, solamente no actividades deportivas, sino que también actividades con las seños, con actividades de banderas, remeras, de colores. Y ahora, bueno, estamos con los juegos estos que son de agua, porque, bueno, como hace calor, los chicos les gusta jugar estas actividades, así que, bueno, tratando de divertirnos de otra forma. Hicimos las actividades acá dentro de la institución y algunas salidas afuera. Pero la mayoría de las actividades las hicimos acá, donde los chicos se divirtieron muchísimo. Bueno, y finalizando el día viernes con las actividades, donde vamos a ir a una pileta y vamos a hacer el cierre con un picnic, ¿sí?, con los chicos. Así que, bueno, invitamos si quieren venir también algunos chicos también para que sigan participando. Pero, bueno, salió muy lindo todo, estamos muy contentos por la participación de los chicos, del comedor, los chicos del jardín. Y, bueno, agradecerlos por la difusión que nos dieron esta semana. ¿Se van cumpliendo los objetivos que se trazaron? Sí, sí. Nosotros trabajamos con unos objetivos, un proyecto donde se hacían diferentes actividades. Y gracias a Dios la pudimos cumplir, ya que nosotros tenemos una institución donde contamos con muchas, bueno, un lugar cerrado. Así que trabajamos días de lluvia, trabajamos días de calor. Así que pudimos cumplir con todos los objetivos.